Bueno, volvimos y estamos listos para ver qué carajo pasa con el tesoro, que en realidad debe ser cualquier pelotudez porque era un mapa de una caja de cereales que cayó ahí de casualidad, nada que ver. Así que yo no sé si vamos a encontrar un tesoro, pero vamos a ver qué carajo pasa. Y entiendo que vamos a tener que tener una pelea contra el camarón de Roland, e incluso contra Roland, espero. Así que vamos a ver. Ah, mirá, tiene un chanchito este ahora, no me había dado cuenta. ¿Lo tenía también la otra vez? No me acuerdo. No me importa. No tengo guita, no tengo... ¿Tengo cristales? Un poco, ¿no? Tengo 55. Quisiera ir a mejorar alguna de las cosas. Esto ya tenemos todo mejorado, todo lo que yo quiero, ¿no? Creo que es así, hay que guardar esos pozos, porque ¿qué tenemos? O sea, tal vez habría que intentar este, por alguna razón, pero después de esto no sé si quiero más cosas. Capaz me hice el pelotudo con el umami, pero tiene pinta de estar bueno, así que capaz que... No sé, terminamos poniéndole a estas cosas. No sé, un pindonga. No me puedo decidir, la verdad. Así que, de momento, solamente vamos a viajar a... Tener la aportación... Sí. Al Valle Pesio y vamos a ir a... Tuki, acá. Y tenemos que ver qué onda la tramoya con el coso ese. Con el como es. El coso ese de la electricidad. Lo supongo que todos los bigotes de leche se... Mirá, ahí está un barquito y todo. Todos se juntaron acá. Mirá, el cura no está más. El cura estaba por allá, me parece. Ah, no. Ese no. Me parece que estaba acá el cura. Bueno, a ver si destraban una nueva zona o qué mierda. O ya directamente vamos a los bifes. La verdad que no sé... No sé qué esperar. No, claro. Ya sé lo que esperar. Tipo, esto funciona de electricidad. ¿Ves que está el coso ese? Y nosotros no tenemos la electricidad activa. Así que vamos a tener que hacer algo para poder hacer que el barco se mueva seguramente. Está clarísimo. A ver. ¿Cuánto tiempo se inverte, muchacho? Pensé que te sacaría ventaja. Vaya. ¿Qué pasó? Roland pasó, cariño. Nos ganó de mano. ¿Ves esa barcaza de ahí? Ahí está. Ahí se encuentra ahora rastreando todo el fango en busca del tesoro. No podemos rendirnos. No podemos rendirnos. Y si lo perseguimos... Adoro tu optimismo, pequeñín. Pero ni hablar. No podés cruzar el fango con las aletas desnudas a menos que te guste la mugre en las branquias. Este es el único barco que pude encontrar que no está desguasado. Y no tiene carga. ¿Carga? Carga. Electricidad, muchacho. No. Electricidad, muchacho. Todos los barcos de por aquí funcionan así. ¿Eso es todo? Tal vez pueda hacer algo con mis poderes mágicos y eso. Bromeas, ¿no? No, lo digo en serio. Déjame intentarlo. Oh my god. De la concha. No sé qué pretende que haga. ¿Dijiste que tenías algo de magia? ¿Algo así para hacer funcionar ese barco? Eh, sí. Dame un segundo. Este caparazón debe estar por aquí. ¿Qué? ¿Tengo que usar un caparazón especial para tirar electricidad? Pero... Yo no encontré ninguno. ¿O sí? Concha, tu hermano. No sé a qué caparazón se refiere, boludo. O sea, lo único que... Que tengo con electricidad... Ir a... ¿Cómo es? Uno de estos. Este, pero necesito 25 de MSG para usarlo. Y no lo tengo. Che, no sé qué tengo que hacer. Llegó el... No sé, vamos para acá. A ver si esto hace algo. Che, fuera de joda. No se me ocurre nada. A no ser... Es la concha de tu hermana. Ahora que está mirando el... Ah, mirá, acá está. Ah, mirá, se sacó la pelotita que estaba acá. Veo que tuvimos la misma idea. A lo mejor eres más listo de lo que pareces. Desde ya que nos vamos a cruzar el fango sin nada que impulse el barco, ¿verdad? Eh, y solo se me ocurre un lugar donde podríamos encontrar una batería de este, de ese tamaño. En concreto, debería estar en la principal instalación hurgadora de basura de la Corporación Acaparazones, Puerto Escotilla. Así que todo lo que tenemos que hacer es centrar y pedirles una batería. Bien hecho, amigo mío. Más claro, échale agua. Solo hay un problema. Todas estas puertas también son eléctricas. Así que tenemos que encontrar un fusible para conectar... Ah, ahí está. Conectar aquí antes. Pero es probable que haya uno cerca. Así que yo vigilaré la puerta mientras tú vas a buscarlo. ¿Hay que vigilar la puerta? Por supuesto. Garca. ¿Y encontraste ese fusible? Deprisa. La gran basura se acerca al tesoro mientras hablamos, ¿sabes? Bien, o sea, el fusible viene acá, supongo. Esto lo podemos activar cuando tengamos el fusible. Ah, ah, fusible. Fusible enchufe. Tuki. Y este tira... Transmuta tu mami en rayo y especifica tu caparazón. Ah, ahora sí, papá. Ahora voy así y se electrocutan todos. Buenísimo. ¿Encontraste fusible? Deprisa. Ataca, ataca, ataca. ¿Podemos traer otro? Ah, no. Me da uno solo. Ok. Mandale fusible, Tuki. Oh. Estupendo trabajo, sigamos. Eso sí. Si eso de los fusibles abre la puerta, ¿no podríamos usar esto para alimentar el barco? Ja, 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 ja. La ingenuidad de tu juventud. De la juventud. Yo era como tú una vez, ¿sabes? No sabía nada de electricidad. Respuesta corta. No. Tenemos que encontrar algo que genere energía. Como una batería. Ok. Pero yo me voy a llevar el fusible. Ah, no me da más fusible. Andá la concha tu hermano. Permiso. Bueno, tenemos un poquito más de zona de gameplay. Buenísimo. Quiero sacar esto y poner... Este. Ah, la mierda. Lo hago. Pija, boludo. Está al nivel 3. No lo había visto. Todavía al efecto. Que cabrón. Ah. 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 No, dame el rastro y verde. Buenísimo. Ah, y tenemos que agarrar esa cosa. Bajo el plástico. Guarda, loco. Oh, tenemos... Ah, mierda. Se mama la zona nueva, ¿verdad? Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Corl. ¿Yo? ¿Qué haces tú aquí? Trabajo aquí. O al menos eso creo. El jefe hizo todo... Que todos rescataran mucha de la infraestructura de por aquí para hacer una especie de gran barco. Algo sobre buscar tesoros enterrados en el fango. Eh, porto escotilla. No está siendo fácil para vivir desde entonces. No. La luz abandonó los ojos de mi tripulación. Ahora tienen tantas posibilidades de desguasar... No, desguasarse como cualquier trozo de metal. Eh, no te recomiendo que te quedes por aquí, chico. No tengo otra opción. Oye, tengo que conseguir una fuente de energía para uno de esos botes junto al muelle. Bueno, la energía solía generarse en este mismo edificio. Encima de donde estamos ahora. Pero desde que Roland desguasó este lugar, la electricidad se desvirtuó. Ahora es inconsciente. No, ahora es inconsistente. Perdón. A veces la energía apenas fluye y a veces es demasiada. Ten cuidado si encuentras un camino hasta allí. Tengo la sensación de que no es nada bueno. Bueno. Lynn tarvincha. Y arrancamos. Nueva zona. Bueno, ahora sacamos todo el mambo de la electricidad, ¿no? Y si sacamos todo el mambo de la electricidad, vamos a ver qué carajo podemos hacer con todos los cosos esos. Uh, mirá. Este es un enemigo. Ah, lo hizo poronga, boludo. Uh. Buena música. ¿Por qué? ¿Por qué a veces sale la bicha? Y a veces no. ¿Será que cuando lo matás hace el efecto ese? Es re fruta el coso, este... Esta magia, boludo. Está robo. Si toco este... Este cable. Está mal. Electrocuto todo, ¿no? Bueno, safetti. Todo... Todo visual. Uy, tenemos que subir todo esto. Se me caen las pelotas, boludo. Bueno, tampoco es que pensaba terminar el juego ya, pero... Pero se ve que extendieron bastante la zona. Necesitamos otro fusible. De acuerdo. Manos a la obra. En algún lugar de aquí tiene que haber algo que pueda hacer funcionar nuestro barco. Eh... Lo lograremos. Juntos tú y yo. Compañeros de armas. Cangrejos del mismo balde. De un mismo balde. Y otras frases que significan dos objetos trabajan juntos en perfecta armonía. A propósito. ¿Ya resolviste el rompecabezas del imán? Lo resolví hace un tiempo. Pero voy a esperar a ver si tú puedes. Ok. Hay algo con imán acá. Cookie. Sale el resorte. Ok. Acá no puedo poner un resorte. ¿Y pa' qué quiero un resorte? Ah, esto es un imán. Ok, pará. Ya entiendo. Un segundo. Si hacemos esto. Acá vos te pones y no te lleva. Pero si yo pongo la lata... No me lleva. Mirá vos. Pero si en vez de la lata me pongo el resorte... Ah, no. Pará. ¿Y si lo pongo en la punta del coso? No entiendo. Ah, mirá se rompe. Ah, no. Claro. El resorte tiene un ataque. Que salta, ¿no? ¿Puede ser? No. Mentira. No entiendo que me debería subir si tengo el resorte puesto, boludo. A no ser que... A ver, a la concha. A no ser que tenga que hacer... No sabe qué cosa. No. No entiendo. Encima se mueve también el Lego. No entiendo, boludo. ¿Qué espera que haga? A no ser que, no sé. No le guste que tenga... Che, boludo. Me bañé. ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que pasa? Encima no es que tenga que usar la habilidad porque... ¿Con el resorte solo? Ah, claro. Así. Ahí va. Ahí está, ahí está. ¿Y funcionará con la lata también? Como yo decía antes. Y a ver si es tan copado. De que claramente con el rastri no funciona. Ajá, muy bien. Qué hermoso. Qué hermosura. Muy bien. Posible. Gracias. Ok. Ah, ahora viaja. Genial Mirá vos Me quise cubrir De los cangrejos Y me chupó El bolollo negro, bol Aguanta, loco, aguanta, aguanta A comerla No, tenemos dos caminos Esto es una esponja Ahora va a volver el del bingo Porque anda a saber como chota Volvemos hasta donde estábamos No, mira o No, mira o Si no me equivoco no hay nada más No, mira o No, mira o No, mira o No, mira o Cheto Uh, ¿cuántas tengo de esto? ¿Una sola? ¿Cuántas necesito? ¿Tres o cuatro? Ahora Ahí están las garrafas Ahí están las garrafas Y acá solamente tenemos que Genial No, es un caballito de ma... Oh, menos mal Hijo de puta, es re molesto Te empuja Aja Mirá 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 que está ahí El problema de agarrar estos caminos alternativos El problema de agarrar estos caminos alternativos Que después tenés que volver a hacer todo Ves ponele... Yo no sé si este enemigo te lo cruzás sí o sí Ponele Y esa esponja Te tira para poder... Ah, te tira para poder agarrar eso Ah, ok Si puedo subir ahí al techo Esto me sube Y puedo agarrar el ítem ese que está por allá Acá no se ve, pero... Claro, ahí Entonces... Me conviene Venir acá Pelearle a este Ver qué onda por ahí atrás Y después arrancar de vuelta y agarrar por el camino de verdad El camino normal ¡Chao! La vida para el oro Claro, cuando lo matas hace el efecto Claro, este es el camino normal, creo Efectivamente Bien Lo supuse Y ahora No No No. 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 Veía muy rápido. Ok. Vamos a tener que... Tomar el bombi acá. Ah, mirado. No. Mirá el detalle de que la brújula se pone toda loca, boludo. Qué capo. Qué capo. Muy bien. Y acá le dimos a este. Genial. Ahí hicimos este camino. Mirá vos. Uff. Llegué de pedo. Qué mas. No sé para qué. Ah... Para mí por acá, ¿no? uh otra lintervincia, ¿sabes? Vamos a ver acá, no sirve para un choto, uh atajito, gracias, acá andas fiera, oye soy yo, o hay algo raro aquí, parece que esto iba a ser como una super fábrica, pero aquí todo el mundo se chifló, como en todas partes, claro que hay algo raro, Roland arruinó todo, igual que los de tu tipo arruinan todo, en las orillas creía que todo el mundo iba a por mí, pero así es todo el océano, ¿no? No soy solo yo, todo el mundo sufre acoso, todo el tiempo, en todas partes, ¿por qué crees que la gente trabajaba aquí en primer lugar? Seguro tenían que pagarle a otro imbécil, como yo, jajaja ya empezaste a subir el tono amigo, ¿qué será lo próximo, dejar de usar la basura? Cuidado con lo que dices, a las señoritas no les gustan los pesimistas, no veo la hora de encontrar una batería y salir de aquí, juntos, este lugar apesta. Este que me va a dar otro resorte, o qué mierda, sí, otro resorte, ok. Me interesa mucho esas plataformas, la verdad, y si hay un atajo, el atajo va hasta abajo de todo, me imagino, claro. Ok, donde Chota nos estamos metiendo. A ver si hay que por acá... ¡Uh! ¡No! ¡Mirá vos! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Chabón! No, estamos acá al principio, mirá. ¡Jejeje! ¡Concha tu hermana! ¡Ah, mira vos! ¡Que for! ¡Bien! ¡Esa, me metito por ahí! ¡Se, se, se, se! ¡Aca hasta la atajo! ¡Ahí macho! ¡Pepa! O sea, no era para ir por donde yo fui. Porque para... Se me atravesó algo. Era venir por acá, para agarrar esas cosas de ahí abajo, tal vez. Si no me equivoco, por acá es, ¿no? Ah, no. Allá era. No, encima cuando está haciendo este efecto no puedo hacer más nada, puta madre. Claro, allá es, pero no llegó. No, vamos a tener que seguir nomás. Nos va a tener que llevar el imam. Bueno, al final nos traía este. Pero, antes de venir acá... Quiero ver qué onda de este otro lugar acá. Se puede llegar lo más bien, seguro. Tipo... Está acá. No, no. No, ¿cómo que no? La puta madre. No. Miró. Ja, concha, la verdad. La voy a hacer re larga, así. No, amigo. Aguanta. Aguanta, capo. Encima justo se va el imam. Ah, no. Mirá. Esa fue, tío. Igual cuando me solté, es como que... Ahí. No. No, parece... Parece que no, nada que va. Parece que estoy flayando cualquiera. Pensé que se podía. Bueno, franca. Eh, una forma voy a encontrar. No pasa nada. No pasa nada. Patito. Eh... Acá se vuelve, ¿no? No llega ni al palo. A ir allá. El único camino es por acá No podemos volver Uh, atajito, buenísimo ¡Ah, no! No, amigo El sonido Buenísimo Claro, acá es donde puedo ir abajo de todo Después podemos subir para seguir con toda la movida Por el atajo de este Ok El pez grumo Aquí la voy Ok No, mirá, me agarró Me agarró la mugre Ah, lo hizo pija el coso directamente, boludo No, esto me da un fusible Claro, había que agarrar un fusible todo el tiempo, ¿no? Ok, bueno Vamos a tener que llevar el fusible Hasta la concha de su madre Buenísimo El camino va a ser por acá Y acá Y acá Buenísimo, había dicho que no por ahí Así que Así que Sí, por acá A ver qué pasa Guarda que te caes Ok, por arriba nada, ¿no? Ok Entiendo que estamos haciendo lo que corresponde Así Pegamos ahí Lo que no veo Ah, ok Genial Uh, plomada plas 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 Los ataques derriban más fácilmente los enemigos Me gusta En el carácter de la plomada plas plas Cuesta 4 Y tendría 4 y 4, 8 Y me sobraría 1 Qué paja La verdad que tener el 90% de daño Está bastante Bastante Potente para mí Ahora, si me dejo caer por acá Es sumado Ah, están estos Pero quiero saber qué hay ahí abajo también Encima puedo subir Porque tengo Ah, no De acá es donde vengo Soy un pelotudo Y abajo, abajo de todo No, ¿no? No hay nada Pero hermano Pero hermano Tarda mucho Muy pesada Con la caja El arma Pero no es grandote Chiquito también se murió Ah, cool Ahí está Bandita elástica Objeto elástico Y flexible Que aparentemente Detiene Detiene la electricidad A su paso Te vuelve sinmón Los ataques selectos Dos Interesante ¿Será que ya estamos? ¿Y podemos volver a poner el fusible? Elijo creer Elijo creer Uh, bueno No, boludo No llego Pero si llego a que me suba Y poder subir ahí adelante Me parece Ah, mirá Ahí me dejé eso Y también Ahí arriba de todo Vamos a poner el fusible En el principio Ah, no Esperá No había que poner un fusible Ah, todavía hay que llevar el fusible Para anular Ah, no Flashé que acá había Para poner otro fusible Flashé cualquiera No, nosotros ya estamos acá Llegamos hasta acá Acá hay que tomar algún camino medio trambólico o algo No Hay que llegar a ese camino Ese camino por arriba ¿Se podrá tipo venir por acá? No Ni a pala Lo poco de esto es que tal vez puedo Puedo volver más o menos fácil Con el imán Cuando viene Tuki me sube No Boludo Voy a tener que tomar el camino normal Bueno, entiendo que tenemos que ir arriba de todo Así que ¿Será que puedo tomar este camino o no? No No, está loco No, mira, decía Me caí Con la concha de tu hermana No 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 O sea, se me ocurre que es el... ¡Ah! Este es el coso para el fusil. ¡Qué pelotudo! ¡Tá! ¡Claro! Ahora sube esto y ahora podemos hacer la otra mocha. Ahora lo podemos hacer así y... ¡No! ¡La cucha de tu arma la puta! Uy, de pedo. Yo estaba por decir... Y bueno, lo que me falta es que el gancho ese suba para poder... Para poder pasar. Quiero ver a esta cosa. ¡Genial! Ni nos vimos. ¡Chao! Ahora estamos subiendo. Acá a la derecha vamos a encontrar el cristal ese que había visto antes, ¿no? ¡Claro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mira quien está ahí... Mira quien está ahí... ¡La! ¡Se la banca! ¿Qué pasa? Acá que te pague. Come sorete. Bueno, hay que atraer otro de estos. Tuggy. Tuggy. Graciela. Graciela. Ok, claro. Ponemos el fusil este. Tuggy. Tuggy. Se abre el camino este, claramente. Bien. Pero claro. Pero claro. A ver si podemos traer otro. No, boludo. Activa la cosa. Eh, sos re mal. Regalame uno, boludo. Dale. No, tenemos el guante de box. Esta mierda, boludo. Pega re despacio. Vamos a llevarlo en él. Un toque. Un toque. Un toque. Jajaja. Ok. Bueno. Uff. No to'a la gente, boludo. Primero lo primero Activamos esto Servimos un Matienzo ¿Y sabés que estoy pensando? Tal vez hay que subir El humán A mi en algún punto No, ya fue, no, ya, mucho Encima sube de a 7% siempre Fija, no, no tiene ¿Cómo es? La penalización ¿Cómo se llamaba? Softcap Vamos a hablar con la gente A ver qué dice Que bien, otros sobrevivientes Supongo que no conoces Un camino fácil para bajar de este lugar Uno que no incluya Garfios Lo siento Ni violencia Ni violencia Carnal Tiene sentido Esta vez Sí que Roland Nos dejó en la estacada Debí haber escuchado A mi esposa Cuando me advirtió Que no aceptara Este trabajo Cuanto drama No, pescadito ¿Qué pasó? Oye, dame la mitad de ese pescado Ni lo sueñes Yo fui quien lo mató Me merezco Al menos el 70% Pero no soy el que colgaste No soy el que colgaste sobre la torre Como cebo Pero yo soy el que colgaste Yo asumí el riesgo aquí Llorame una corriente, amigo Pero ser el cebo Es un trabajo no cualificado Eres de lo peor Jelly Este se llama Walter Jamás debí dejar Que me convencieras De dejar el arrecife Yo conversarte Estabas buscando plástico Plásticos En cuanto oíste hablar De este trabajo Y no me señales Con las pinzas Ahora Es de lo peor Ok Ok, genial Qué lindo Este pelotudo Yo hago todo el laburo Este Sorete Se teletransporta Nomás Está ahí pelotudeando No, no te sientes Agarra el pozo Eh, vamos Boca 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 Oye, no te ofendas Pero Sos rebostero Joe Crujiente Este lugar No siempre estuvo así De mal, ¿verdad? Bueno Nunca fue un sitio turístico De primera, claro Pero la violencia Es reciente Las mentes de los cangrejos Hechas espuma de mar No es algo lindo de ver Pero cuando Tu medio de vida Es desechado Ante tus ojos ¿Hacia dónde puede dirigirse La mente Si no hacia la locura? Intento no decir palabrotas Pero Maldito Roland Siempre dije que algún día Volverá A nueva Siempre dije que algún día Volvería A nueva Carcinia Con un montón De microplásticos Para mi familia En casa Qué tontería La corporación Acaparazones Nunca tuvo La Intención De dejarme salir De dejar salir A nadie De aquí Al menos No con algo de valor Alto explotador Boludo No te lo vas a creer Amigo Estuve hablando Con estos objetos Y aparentemente Trabajar aquí Apesta No me digas Trabajan demasiado Para ahogarse En la mugre Y apenas Les pagan Por ello O sea Sabía que Hurgar en la basura No tendría olor A flores marinas Pero después De hablar Con estos sujetos ¿Qué es esta extraña Sensación en mi pecho? Es como Me siento mal Acerca de lo buena Que es mi vida En comparación A la de ellos No tiene ningún sentido Qué tontería Pero aún así Me gustaría Que hubiera Una manera De ayudar Apuesto a que Si Roland Supiera Lo que sucede Aquí Haría algo al respeto Pero sí Sabe lo que sucede Aquí Es lo que quería Es lo que Todo el mundo Trataba de decirte Mientras se haga rico No le importa Lo que pasen Los demás En absoluto Igual Que la duquesa Y el tiburón Y casi todo el mundo En este océano No puede ser Debe haber un error Incluso A los mejores comerciantes Se les escapa A veces Pequeños detalles Cuando nos encontremos Con Roland En su arcasa Te lo explicaré Todo No dudo De que les consiguiera Mejores trabajos Enseguida Les conseguirá Perdón Está re caliente Crick Razón más Es suficiente Para encontrar Esa batería Lo antes posible Andando Si me tiro Por acá Puedo agarrar eso Pero No puedo hablar Con esa persona Pero Puedo llegar fácil Por esta escalera Me parece Ok Ahí hay un ítem Tranqui ¿A dónde te diriges Campeón? No hay forma De salir de aquí Que no sea A través Del riel magnético ¿Y me llevará A ese gran edificio Que salen rayos? No de forma directa Puede que Te acerque Pero aún Tendrás que caminar Lo siento campeón Ojalá pudiera ayudarte más Las veredas de aquí Tuvieron mejores días Está bien Gracias De todas formas Ok Si tienes que salir A la central eléctrica Parece que Este riel magnético Es una mejor opción Ok Tranqui Ya vamos a ir Antes tenemos que agarrar Todos los ítems Tenemos que agarrar esto de acá Y hablar con el amigote este Tuvo aquí Mira En las peores situaciones Es cuando Es más importante Ser positivo Deja de darle vueltas A la situación Espantosa En la que nos encontramos Y piensa en algo bonito Tan pronto como pueda Imaginar algo bonito Lo haré con todas mis fuerzas Vamos boca A ver Tenemos que agarrar todo Antes de irnos a la mierda Tuqui Pua de pez globo 1 Acá nos da un resorte Que no lo vamos a usar ahora Vamos a tirarnos por acá A ver ¿Qué pasa? No No Ajá Y como yo te adentro acá? Bueno, se ve que todavía no puedo entrar a esto, a no ser que tenga algo que ver con esto. No, no creo. Ahora me encantaría saber. Creo que está todo. Vamos, a ver a dónde me llego. No. 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 No, no. 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 Fragmento de caparazón de tortuga, un fragmento pesado de la criatura más fuerte del mar, o una de las más fuertes, aumenta el peso del caparazón. ¿Se miró de algo? ¿Qué pasa con aumentar el peso? Igual no puedo porque... Me dará más defensa, más estabilidad. Me dará moverme más lento, alto-paja. Creo que prefiero unir mi robo. ¡Vamos! ¡Weiré! ¡En qué momento! ¡Pero, por lo menos. ¡Gracias! 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 Nada que ver. Estoy flasheando. Ah, no, pero acá hay fusiles. Dame, dame. Muy bien. Gracias. Listo, ¿no? No hay más lugares lejos a donde ir. Perfecto. Ay, la concha. Se me caigo. Ok. El Cho'Gun. Acá para arriba esto, ¿no? Supongo. Bien. Ah, mirá. Acá está la parte... La parte final. Pretendía llegar de toque. Bueno, a ver, amigote. Mirá vos. No, me reconfié, boludo. Me olvidé de que esa cosa tiraba para adelante. Qué forro. No, mirá vos. Esto... Le quise hacer... Lo quería matar con el... Con el poder que esquivaba. Todo mal, boludo. Mirá, tengo la caniche. No importa, tranca. Tu que? Tu que홀. Ah. Ojo, acá tenemos otro, no. Concha de tu madre... Ah, no, re qué. Me gasté todo con ese y lo podría haber pasado a largo. No lo dirá. Vamos a tener que pelearle bien. Venga, amigo. Capaz acá debería usar la bandita elástica, ¿no? Por las dudas. Capaz. 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 ¡Suscríbete! ¿Comes, orete? Hacemos pija, boludo Ticleta de frutas PLUS Aumenta la recompensa de microblastiques El buen farmeo Capaz me lo dejo por ahora por las dudas Así no me lo tengo que andar cambiando Pero es situacional Acá tengo que poner alguna cosa ¡Eso! ¿Dónde largaron? ¡Ah! Ahí abajo, ¿no? ¡Eso! ¡Vamos! Son re sensibles a los ataques estos chaboncitos, ¿verdad? Bueno, dos más para un poquito más de vida. Tenemos alguna otra cosa por acá. Esto acá, y esto a dónde nos lleva. Aguantá antes de eso. Ah, me pareció haber visto algo aquí arriba. Pero no tiene pinta de que pueda subir. Pero por acá sí podemos ir. Por acá tal vez, ¿no? Acá no llegan ni por puta. Ah, sí llegan. No, mira vos. Un toque. Buenísimo. Ah, acá entraré al coso este donde estaban los dos zapotes encerrados. Ah, uy, casi me pincho. No, mirá. Dale, amigo. Puse a apretar todo, boludo. Justo, boludo, en este hueco me voy a buggear, boludo. Dejate de joder. Tener que sema la leche. Ok, la cosa a la cosa sigue. Es el camino que hay que tomar. Ahí va. Ahí va. Venga. No, boludo. No hay nada allá. Podría haber saltado así directamente, pero... Ah, no, porque... Si no, no llego a esta cosa. Ok. Hola. Muchas gracias. Gracias. Acá agarro el fusible, ¿no? Sí. Sí. Jiji, gracias. La mierda, la canilla. Oh, boss fight. No. Igual ya se viene. En esta parte tiene que haber boss fight, pero con huevo. Y ya debemos estar terminando todo, todo esto, toda esta parte O sea, baja la garrafa Mira, con 14 no subimos ningún nivel, boludo Mira, bobo Faltan 430, a ver, la diferencia Si nos podemos matar a uno No, mira que sorete No, estás malo Listo Van a aprovechar un poco las cosas Yeah, yes Yo creo que está bastante mal Meterle todo, oh fuck Meterle todo al ataque indiscriminadamente Oh, esto, esta es la batería Cartucho de tinta, no Que tiene la cortina de un juego Bueno, cartucho de tinta, será Esa, amigo Esa, amigo Yo no lo veo por acá Ah, ahí está Y ese hay que ir a buscarlo Porque tiene los ojos rosas Parece a mí, o hay que Usar esto Si No Eh, uh, ¿cómo no había visto eso? Esa, boludo Se escapa Se escapa Ah, la mierda Parece que se iba a la mierda, boludo Ok 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 Toge Ok Para esa cosa hay que tipo Agarrar por allá Claro, agarrar por allá Dar toda la vuelta Y ahí lo agarramos Ok Ok A ver A ver si podemos De acá podemos agarrar el Ese camino Claro, esto se mueve Uy, boludo Casi me voy al Shot Ah, mirá Esto tiene para treparse ahí Esto es como un atajo Que mierda Ah no, esto es otra zona Acá es donde hay que ir realmente Me parece Ahí es donde vengo Y ahí es donde Puedo ir Yo vengo de acá si no me equivoco, ¿no? Creo que sí Ok Ok Entonces Arriba es a donde hay que ir Y acá abajo es donde puedo hacer cosas Supongo, ok Aguantá que esta cosa también Ahí no Ah no, mirá Mirá lo que es esto No, bajé a la mierda Ah no Ah no, que cagada Boludo No No Voy a tener que teletransportarme con... Con el caparazón luna Con el caparazón luna Concha su hermana, boludo No, no No, no No, no No, no Eh, este Este es el último Si Agarraremos la garrafa Ah, ok. A ver, vamos de vuelta. ¿Puedo usar este para pegar? Tiene pinta. ¿Tú qué? Ok. Acá estamos. Yo lo que quería hacer era... Era agarrar esa viga de ahí. Me parece que simplemente hay que venir por afuera. Ok, por acá ya solamente tengo esto. Ok. Entonces... Quiero creer... Ah, no. Mirá, claro. Claro. Desde el techo acá puedo bajar. Hacer este tramo ya. Ok. Bien. No me he dado cuenta. Esa casi me caigo a la mierda. No se puede usar. Esta también puedo usarla. Uh, atajito Agradecido con el de arriba Ah, encima ahí es donde está el coso este Alto, que buenísimo Se me hace que el camino es por acá abajo Así que Tenemos que investigar todo por acá arriba Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Percebe Plus 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 ¿Para llegar ahí necesito el imán, no? Bueno, parece que sí. Oh, Salpas. Peculiar organismo sin cerebro con un confuso comportamiento reproductivo. Ponele. Regeneración de umami, menos 30%. Y me da 6 de... Uy, ¿y aquello? ¿Esta ya qué es? Mirá acá, quiero, 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 noooo. Si ponemos esto, está mal. Ah, mirá eso que yo me había tomado para hacer no sé qué cosa. En realidad sirve para encarar para aquel lado. Y me puedo tirar desde acá arriba, incluso. Eh, oh, necesito algo metálico. Vení acá. Ah, re que tengo en... En el tenedor tenía uno. Vení acá. No, es un autito. Es un camioncito de juguete, parece, ¿no? Eh, camión de volteo. Ahí tiene rodada. Ojo, ahí tenés. Jo, jo, jo. A ver, loco. Tuki. Ja, 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 ja. Está re bueno. Igual es como cualquier otro coso que te haga girar, pero... ¿Acaso sos un autito, boludo? Está re bueno. Bueno, bien. Agarramos todo lo que correspondía acá arriba. Y tenemos que hacer la tramoya de abajo antes de saltar para aquel lado. Total, tenemos el atajo este, así que no pasa nada. Vamos acá, ¿ves? Ya tenemos que agarrar eso, así. Y agarrar... ¡Ah, no! Eso ya lo agarré. ¡Ah, soy un capo! ¿Esto qué mierda es entonces? Saludos nuevos esta parte. Buenísimo. Ya tengo tres de estos. ¡Ah, no! ¡Mirá! Je, 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 je. ¡Ah, no! ¡Mirá! Je, 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 je. Tuqui. Y acá se viene la pelea contra el siguiente boss, supongo. Oh, se pone... Esperá. Antes... Pelea contra el boss. Esta cosa no sé si me convence. Tal vez me convence más esto. E incluso... Cambiar y poner... Tal vez esto... O debería probar esto, aunque me gustaría mejorarlo, esto en realidad. Tal vez podría poner... Esto de acá... Y si no tiene cosas... Eh... Eléctricas... O sea, si tiene algún ataque eléctrico, me pongo la bandita elástica. Si no... Lo podemos dejar así. ¡Guarda! Se huele a todo. De acuerdo. Parece que podemos entrar al centro de poder por aquí. ¿Vienes? Después de toda tu ayuda... Te mereces hacer los honores. Tu búsqueda culmina aquí. Y yo no te robaría eso, ¿sabes? Eso pensé. Sí, nadie... Nadie nos ayuda, porque son todos unos caras de verga. ¿Sabes, amigo? Estuve pensando. Este lugar me hizo reflexionar sobre algunas cosas. Llegué a la conclusión de que hasta los ricos pueden cometer errores. Las cosas están muy complicadas aquí. Las vidas que llevan los cangrejos son deprimentes. Está claro que incluso un genio como Roland puede perder de vista lo importante. Así que solo veo una forma de arreglar las cosas por aquí. Tengo que obtener las riquezas de Roland para donar una buena parte y mejorar las cosas. Pone L, eh? O sea... Se está yendo al carajo igual, pero bueno. De esa manera seré súper rico, ¿sabes? También seré una buena persona. Pero también seré una buena persona, ¿sabes? ¿Por qué no dejar que la gente que lo necesita tenga el dinero en un principio? Pues, ¿quién dice que sabría qué hacer con él? Que sabrían qué hacer con él, claro. Eso es verdad igual, eh? Es como he dicho. Enseña un pez a conducir. Espera, ¿cómo era? En fin. Ahora mi identidad entera se basa en esa ideología. Busquemos el tesoro y salvemos el mundo, mi amigo. Bueno. Ah, la mierda. ¿Cuánta vida tiene esto? 230. Se para el carajo, boludo. Eh... No creo que haya nada por acá, ¿no? Dando vueltas. Lo que me queda pendiente es esos pescados gordos que estaban encerrados en... En esa zona que había vidrios. Pero probablemente... Cuando termine esta pelea, me van a dar... A ver... Me falta... Entiendo que me faltan dos de estas, ¿no? O sea, tipo... Para ocupar esos dos lugares y que haya ocho en total. Cuando me den... Eh... La cosa de acá seguramente pueda romper vidrio. Y pueda salvar al... Al camarón que estaba en el otro mapa. Y... Agarrar... El tesoro que haya por ahí. Bueno, a ver, veamos. Se pica... El boss. La vida a estos días es ostaca y es plagiar. Incluso el agua olía perfecto. Y incluso esos Mind Quantos a que como manden, Futan os de los china, si hacen losuitos. Como Mr. R, empezando. Ha dado a nuestras casas dentro de su hogar. Pero no para que quise algo tan grueso, nem mas nada te molestos. Porque en aquí. No es así tan ANDER... Recuerda llorar por otro día. No olvides de todo. ¡Vamos! ¡Vamos a jugar! Una vez, tenía electricidad nomás. ¿Liste? Ah no, me hace completamente inmune, boludo. ¡Re bien! Ah, bien, es una anguila eléctrica o algo así. No, boludo, que es el zundildo gigante. Eh... Jejejejejejeje no puedo subir acá? Ah claro, seguramente te da que subir así Para poder pegarle Che, ¿esta caja de acá? Ah, es una caja de pañuelos Lo que quiero es... ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estás? No puedo estar agatear, boludo Ah, ok 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 Vale, dilepán No, fuck Ahí va ¿Morta? Listo Gracias por... ... jugar conmigo Contaminación fregata Electroforus Llama a una anguila juguetona que da descargas a enemigos cercanos y activa algunos tipos de equipamiento Ok Bueno New power Pero no tiene pinta que sea para romper ningún vidrio, la verdad Jeje, vale Vale Entonces acá Nos da esto porque básicamente tenemos que usar esa cosa de acá Esto fuera de joda Es un... Es un... Es un... Bueno, no es un dildo, es... No sé, una cosa tipo vibrador ¿No? Zarpado, boludo Mirá vos Bueno, este me gusta, vamos a llevarlo Vamos a usar esto acá Vamos a llevar esto Y... Después no tenemos nada nuevo, ¿no? Parece que no Tenemos... Tenemos latas Oso, vasito y gilada A ver qué tal, Q Buenísimo Con esto activamos todos los cosos esos, así que... Cagamos porque en el otro mapa teníamos cualquier cantidad Bueno ¿Listo? ¿Esto qué? Tomarla, loco Para antes... Vamos a poner esto acá Y vamos a... Poner... Vamos a poner... Otra vez Bueno, con esto ya podemos mover el barco Así que vamos de toque A ver, amigo ¿Qué carajo tienes? Ah, un trofeo ¿Tienes la batería? Algo así Creo que ahora sí haremos funcionar el barco De una forma u otra Estupendo ¿Qué más había en esa habitación? No quiero hablar del tema No quiero hablar del tema Como quieras Ok Había una feminazi ¿Tienes la batería? Sí, algo así Gila Gila, 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 gila Creo que ahora tengo suficiente poder para cargar este barco ¿Y qué esperas, muchachos? ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Dale gas! ¡Dale gas! A ver qué onda el barco ¡Hiervame a fuego lento! ¡Lo hiciste, muchacho! ¡Hiervame a fuego lento! ¡Qué capo! Chiste de cangrejo No sé cómo aprendiste a hacer eso Pero esta no... Esta cosa Parece funcionar a la perfección Si nos damos prisa Quizá podamos llegar al tesoro antes que rola Ya lo creo La velocidad debe ser nuestra máxima prioridad Mirá, ¿qué hacete, peloto acá? Oh, encantada de conocerte ¿Cómo te llamas, cielo? ¿Cómo me llamo? Soy la asesina de titanes La asesina de tiburones La baluarte de... Se llama Chitán También anda en busca del tesoro, creo Ninguna en búsqueda de nada Ninguna en busca de nada Encontraré al monstruo responsable de corromper este océano Y pondré su cabeza en un arpón Que haga ya, señorita Si quieres, puedes subir a bordo con nosotros Yo también voy, he dicho Se sumaban todos, boludo, hijos de puta A pesar del peligro No podía dejar de pasar la oportunidad de presenciar un acontecimiento que cambiará la historia Y creo que decirte... Decirle a Roland lo que pienso Y tengo que decirle a Roland lo que pienso Cuando le cuente todo lo malo que hace su corporación Seguro que cambia de... Ah, cambia para mejor Eh, ¿podemos ir también? Se sumaban todos Jajaja, qué pilotudos Por supuesto, todo el mundo es bienvenido a nuestro pequeño crucero Como decía mamá siempre Dos son compañía, tres aún mejor Y así hasta el infinito Re fietela la madre No quiero ser grosero y nada Pero preferiría que hubiera menos gente en el barco ¿Qué pasó? Se fueron todos a la mierda O sea, se trabó, pensé que iban... No, no pasaba el texto Y al final... Pasaron directamente a que esté todo lleno Yo espío con mi ojito Hmm... ¿Qué piensas hacer con el tesoro? Eh, si logran conseguirlo primero, claro Yo decidí donarlo todo a la beneficencia Encontraré algún lugar que ayude Como tristes erizos necesitados O algo así Voy a reformar el museo para que todo el mundo pueda disfrutar de la belleza de nuestro océano Conservaré mi bar y guardaré un poco para que mis hijos no tengan que esforzarse Parece que cada cual tiene ideas geniales para hacer con ese dinero Les diré algo Si consigo el tesoro primero Uh, mirá, allá está el barco de fondo, boludo Lo repartiré entre cada uno de ustedes Oh, qué dulce Yo haré lo mismo He dicho No sería correcto quedármelo todo para mí cuando hay tanta gente buena que podía utilizarlo Va, qué rayas Seguro que queda mucho para repartir una vez que se resuelva el asunto de los limpiafondos Seguramente llegamos si no hay un choto tesoro O el tesoro es una pelotudez Me la juego, boludo Parece que estamos todos de acuerdo, Krill Krill quiere su... El tesoro para... Para conseguir recuperar su casa Perdón, no Disculpa, cariño Lo siento, pero no puedo repartir el tesoro Lo necesito todo para recuperar mi caparazón Vaya, Krill, creía que eras más generoso No paras de hablar de tu caparazón ¿Qué tiene de especial? ¿Tiene mucha historia? Ah, ojo, eh Capaz que hay revelación acá ¿Tiene el poder de aplastar a tus enemigos? ¿Está cubierto de valiosos brillantes? Ah... Seguramente no ¿Está cubierto de pasta? Es mío, ok Me gusta y lo quiero de vuelta Me gustaba mi antigua vida Antes de que arrastraran... Antes que me arrastraran a esta búsqueda del tesoro Me gustaba quedarme en mi caparazón Y no hablar con la gente Y sobre todo Me gustaba no saber que había un montón de cangrejos zombies Y un enorme océano de mugre Justo delante de mi puerta Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad ¿Está mal? Puff, normalidad Escucha, muchacho No dudo que te fascinaba tu acogedora vida En las pozas de marea Pero las cosas nunca fueron normales para el resto de nosotros A decir verdad, estoy empezando a pensar que perder tu caparazón para siempre Podría ser lo mejor que te podría pasar Podrías aprender un poco de perspectiva ¡Ey! ¡Nones! Me dejaron con el culo lleno de preguntas Deja en paz al niño, señora Si encuentra el tesoro es suyo para hacer lo que quieras con él Compartir está muy bien Pero solo tiene derecho a esa basura quien la encuentre en primer lugar No tiene sentido quejarse, ¿sabes? ¿Te parece que me estoy quejando? Veremos si te quejas cuando te tire por la borda Pequeño engreído ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Siempre quise decir eso ¡Tierra a la vista! Jaja Ok, a ver A ver que pasa Ajá Ya hay un... ¡No! Boludo Un pinball La boca del desagüe Al parecer apenas llegamos a tiempo ¿Ven la cuerda? Ya empezaron a extraer algo Es muy probable que hayan localizado el tesoro, he dicho Abróchense los caparazones, hermanas y hermanos Estas barcas no caerán sin luchar Espera, no van a atacarnos, ¿verdad? ¿Para qué crees que estamos aquí? Pequeño invertebrado Ese tesoro también es nuestro Así que si Roland no quiere renunciar a él, vamos a quitárselo Así de simple No podría haberlo dicho mejor Después de todo, tienes un espíritu guerrero Pequeño cangrejo rosa Caracoles, me pongo colorado Por Neptuno Debí saber que no estaba de nuestro lado Ok, tenemos nueva zona Muy bien Esto no parece que termine pronto tampoco Barconch Este viejo ermitaño nunca pensó que llegaría a visitar la boca del desagüe en persona, he dicho Algunos la llaman la entrada al mismo infierno Y al legendario tesoro sumergido en su interior Me hormiguea las antenas, solo pensarlo, estamos haciendo historia Y... El desagüe donde yacen enterrados todos los pescados No, todos los pecados De la especie crustácea Qué conmovedor De que... Eh... Que de aquí Desenterremos riquezas mundanas De las pinzas de los condenados Pero qué opción tenemos, dime Las facturas no se pagan solas Tupi 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 Solo espero que no haga falta acudir a la violencia O sea Yo la... Yo la descoso en una pelea Pero no puedo evitar preocuparme por el resto de ustedes Soy así de empático Es como una maldición Y aguantá Bueno, vamos a darle al intervincha De principio Y vamos a ver Tiene pinta que esto termina, no? A no ser si... Capaz la zona es bastante... Más extensa de lo que pienso A ver... Asomar la napia Y ahí ya hay algo Ok, no, esto tiene pinta de... Zona nueva Zona nueva Al locagote Sí, no, olvidate Olvidate Mmm... Venga, acá de acá ahora no puedo volver Eh, no, caigo a la mierda. Somos muchos menos que cuando empezamos. Pero no es momento de rendirse. Esos honrados civiles que dieron su vida, querían que lleváramos esta misión hasta el final. Ahí está. Ok, bueno, Pindonga. Eh, la única caída es que ahora no puedo volver, eso es una garcha, esto. Pero vamos a hacer lo siguiente, tengo 10.000 K tirados, puta madre. Quiero volver a la casa, la verdad. Ah, creo que sí, esto no me tira para arriba, como yo pienso. Me pega. Ah, ok. Todo mal. No, mira vos. Si me estoy pelotudeando. Todo porque quiero volver en realidad, no quiero seguir. Porque si íbamos a hacer una zona nueva, me encantaría. Incluso. No, ves, chao. Vamos a hablar lo malo. Bueno. A la mierda. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a ver si podemos tipo... O sea, si me mato, me dio el pedo también, ¿no? O sea, si. Chao, me maté. Jejeje. Me mato para volver al coso. Porque si tenemos todo el barco para investigar y hacer la zona y después... Entiendo yo que dos jefes... Tal vez lo que quiero hacer, ahora que tenemos el poder de la... ¿Cómo es? De la electricidad. Me parece que quiero volver a lo anterior mapa y buscar las cosas que haya por ahí. Porque en las tierras... En las tierras intermedias... En las arenas intermedias había un montón de esas cosas. Así que... Me parece que me convence ir allá. E incluso tenemos que ir a mejorar la nueva magia que tenemos. Así que nada. Hay cosas que hacer antes de terminar el juego. Pero parece que acá ya estamos en la final final. Así que... Seguramente después de una pequeña zona vamos a... A poder... O sea, matar al jefe final, supongo. Así que bueno. Estuvo bien por ahora. Hoy lo voy a tener que dejar acá. Y después... Vamos a seguir a ver cómo termina todo esto. Ya cienstle. No. Ni, ni, ni. No. Ni, ni.